Bueno, ahora les voy a contar un poco acerca de la última parte del trabajo práctico número 2, que es la tercera parte en la cual vamos a estudiar el sistema masa-resorte desde el punto de vista de lo que se llama el régimen de oscilaciones amortiguadas. Entonces, ya habíamos dicho que un sistema masa-resorte puede oscilar de tres formas diferentes. Las dos primeras, digamos, la oscilación libre y la oscilación amortiguada, no es que el sistema esté oscilando en dos formas diferentes, sino que nosotros lo estamos analizando de una forma diferente. En el caso de la oscilación libre, nosotros podemos descartar las fuerzas de roce y podemos suponer, por lo tanto, que el sistema no pierde energía y no se frena porque nuestros errores de medición son lo suficientemente grandes como para que justamente no notemos el frenado. Al mismo movimiento, si nosotros aumentamos la precisión de nuestra medición, de tal modo que ahora, si podemos apreciar los efectos de la fuerza de roce, podemos apreciar el frenado, podemos apreciar la pérdida de energía, entonces, si lo estudiamos con esta precisión mejorada, entonces podemos considerarlo como una oscilación amortiguada. La tercera forma es la oscilación forzada, donde, digamos, el movimiento es producido y se sostiene gracias a una fuerza motora externa, a ese no lo vamos a estudiar por ahora. Entonces, nos vamos a concentrar en el segundo caso, que es el caso de la oscilación amortiguada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos el mismo sistema de masa de resorte que teníamos en la clase anterior, solo que lo que vamos a hacer es mejorar la precisión de nuestras mediciones como para que efectivamente empecemos a notar los efectos de la fuerza de roce, es decir, empecemos a notar el frenado. Por lo tanto, vamos a considerar o sí vamos a apreciar el amortiguamiento del movimiento y lo que vamos a hacer justamente es estudiar este amortiguamiento. Vamos a proponer que la fuerza de rozamiento, o sea, la fuerza que está generando el frenado, generando la pérdida de energía, es una fuerza que siempre se opone al movimiento de la masita y que es igual, que es proporcional a la velocidad de la masa. Que generalmente este tipo de fuerza es la que se le atribuye al roce del aire. Entonces, esta fuerza va a ser igual a una constante, que es la constante B, la constante de amortiguamiento por la velocidad de movimiento de la masita. Entonces, lo que vamos a conseguir ahora que tenemos, que estamos considerando el frenado es que nuestro modelo teórico se parezca mucho más a lo que es el movimiento real del sistema masa-resort, porque efectivamente nosotros sabemos que todos estos sistemas, una vez que lo ponemos a auxiliar, se frenan. Entonces, para mejorar la precisión de nuestra medición, lo que vamos a hacer es aumentar nuestra ventana de medición. Y esta ventana de medición tiene que ser lo suficientemente larga como para que podamos notar el frenado, como para que podamos notar que la amplitud del movimiento va disminuyendo. O sea, vamos a hacer mediciones que van a estar en el orden de las 50 o 100 oxidaciones, no como en el primer caso, donde nuestra ventanita de tiempo se reducía a solo 10 oscilaciones. Entonces, en el trabajo práctico anterior, si ustedes se acuerdan, el error con el que nosotros determinamos el periodo de oscilación, lo calculamos de esta forma, con esta ecuación que está acá. O sea, el error del periodo es igual al error del tiempo total medido, o sea, el tiempo de las 10 oscilaciones. Este tiempo siempre es de 2 décimas de segundo, porque es el error de reacción humana y lo consideramos que tiene ese valor. Entonces, este tiempo de 2 décimas lo dividimos en 10 y tenemos el error del periodo. ¿Qué es lo que tenemos? Un error del periodo que va a ser de 2 centésimas de segundo. Entonces, este error es lo suficientemente grande como para que nosotros podamos descartar en la ecuación del periodo este término, que es el término que produce la fuerza de roce. O sea, este es el término que produce el frenado. O sea, si ustedes se acuerdan, en el práctico anterior, para nosotros el periodo era igual a esta primera parte de la ecuación 1. O sea, igual a 2 pi por la raíz de m sobre k y este segundo término no estaba. No estaba porque no lo podíamos apreciar por los errores de medición que tenían. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer mediciones que abarcan un número mucho más grande de oscilaciones. Por ejemplo, si nuestras mediciones abarcan 100 oscilaciones, ahora sí vamos a estar notando que nuestro sistema se está frenando. En este caso, nuestro error en el periodo de oscilación va a ser igual a las dos décimas del tiempo total. Ahora va a estar dividido en 100. Esto va a dar dos milésimas, que es menor que el periodo anterior. Y al mejorar la precisión de nuestras mediciones, sí vamos a estar notando la existencia de este segundo término en la ecuación del periodo. Entonces, al mejorar la precisión con la que hacemos las mediciones, lo que conseguimos es poder ver o poder estudiar detalles del fenómeno que al principio, con una precisión más pobre, no podíamos detectar. Podría ser un ejemplo. Por ejemplo, estamos estudiando una estrella, primero con un telescopio de baja calidad, entonces, al tener un telescopio de baja calidad, la imagen de la estrella es borrosa, no podemos saber bien su tamaño, tampoco podemos saber si hay planetas o alguna otra cosa orbitando alrededor de la estrella, y no podemos conocer detalles de su superficie. Pero si a este telescopio lo cambiamos por uno mucho más moderno, como por ejemplo el Hubble, al ver la misma estrella, lo más probable es que al haber mejorado la definición de la imagen, podamos ver detalles que antes no podíamos. Entonces, probablemente veamos que la estrella tiene planetas, si tiene planetas alrededor de ella, probablemente podamos ver otro detalle, podamos medir con mucho mejor calidad su tamaño. Entonces, todos estos detalles de este sistema que estamos estudiando, se hacen ahora visibles porque hemos mejorado la definición o la precisión del sistema que estamos utilizando para investigarlo. Entonces, lo mismo pasa con el sistema masa-resorte. Al mejorar la precisión con la que lo estamos estudiando, o sea, al reducir el valor de nuestros errores, vamos a empezar a notar fenómenos que antes podíamos descartar, porque directamente no lo detectábamos. Entonces, este fenómeno que ahora sí estamos notando es el frenado producido por la fuerza de Ross. Ahora, si nosotros medimos el periodo con esta precisión, o sea, el periodo de exilación sobre la base de 100 exilaciones, lo más probable es que nuestro gráfico no se ajuste, como se ajustaba antes a la ecuación sencilla del periodo, sino que tengamos que usar esta más complicada. ¿Por qué? Porque hemos mejorado la precisión, la definición con la que nosotros estudiamos este fenómeno. Entonces, ahora aparecen detalles que antes no veíamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar justamente el frenado. Eso antes no lo podíamos hacer. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar justamente el frenado. Cómo se amortigua el movimiento. Entonces, acá en este grafiquito, lo que yo le quiero mostrar es por qué cuando yo tengo una oscilación libre, que es la oscilación ideal, completamente ideal, en donde no hay pérdidas provocadas por la fuerza de Ross, la amplitud de movimiento se mantiene constante. Entonces, si ustedes se fijan, esta masa acá está oscilando, ¿no? Y fíjense, acá lo que he hecho es, lo que hemos dibujado es un sistema de ejes donde en el eje horizontal está el tiempo y en el eje vertical la posición de la masa con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, en el instante inicial, la masita estaba acá, o sea, en el instante T igual a cero, está en el cero del tiempo y también en el cero de las posiciones. A medida que hacemos que se mueva, va a ir, digamos, dibujando esta gráfica porque el tiempo avanza hacia la derecha, ¿no? Y si ustedes se fijan, en cada oscilación, la elongación máxima del resorte, o sea, esta distancia que es la amplitud, porque llamamos amplitud a la elongación máxima del resorte, en cada elongación, esta amplitud se mantiene constante, tiene el mismo valor. O sea, acá, esta amplitud, que sería esta, la máxima elongación, también tiene el mismo valor que antes, acá tiene el mismo valor y acá también tiene el mismo valor. O sea, en cada ciclo, esta amplitud tiene el mismo valor. Bien, esta función que estamos viendo acá, que es la función que describe la evolución de la posición de la masa en función del tiempo, es una función senoidal, que es lo que estamos mostrando acá. Fíjense, en el caso de una oxidación libre, la posición de la masa con respecto a la posición de equilibrio del sistema, es igual a la amplitud por el seno de omega t. O sea, es una función senoidal como esta. ¿No? Este es un eje donde, es un sistema de eje donde acá tengo el tiempo, en el eje horizontal, y en el eje vertical, tengo la posición. Entonces, para esta función, o sea, la amplitud, la elongación máxima, es constante en el tiempo. Esto no está cambiando, esto se mantiene así para siempre, es un movimiento ideal que no tiene pérdidas, no se detiene nunca, no hay fuerza de roces, y ustedes ya saben que esto, en la naturaleza, en realidad no existe. ¿No? Esto es una idealización. Entonces, en el segundo ejemplo, el de abajo, es lo que sería una oxidación amortiguada. Fíjense que acá estamos dibujando lo mismo. Sería esta función, describe la posición de la masa, de la masa así, en función del tiempo, y el tiempo está avanzando hacia la derecha, este es el eje del tiempo. Y ustedes se fijan, parte de una, este movimiento amortiguado, parte de una amplitud inicial, que es la máxima, pero estas amplitudes, o sea, la máxima elongación, en cada ciclo, va disminuyendo. ¿No? Y eso lo podemos expresar matemáticamente, si nosotros, a esta función seno, la multiplicamos por, por esta función exponencial. ¿No? Fíjense, a la función seno, que me da, una función de amplitud constante, como esta que está acá, si la multiplico, por una exponencial, esta función, exponencial, a medida que aumenta el tiempo, o sea, cada vez más chica, está representada, en este gráfico, por esta línea de puntos. ¿No? O sea, estoy multiplicando, esta función, por un número, por este número, que es cada vez más chico, entonces la función, se va a ir haciendo, cada vez más chica. ¿No? Entonces, lo que consigo, de esa forma, es una oscilación amortiguada. Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar, es justamente, esta amortiguación, la tasa de amortiguación, y vamos a ver, si esa tasa de amortiguación, cumple con, lo que sería, esta ecuación, que estamos proponiendo, para el movimiento amortiguado, que es la ecuación, que es válida, si yo supongo, que la fuerza de roce, es proporcional, a la velocidad del movimiento. esta suposición, es la que, me, origina, esta ecuación, esta función, de la posición, en función del tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a verificar, es si efectivamente, la amplitud, decrece, de esta manera, exponencial, como dice acá. Eso es lo que van a verificar, ustedes. Bien, sigamos. Hay que trabajar, un poquito, con esta ecuación, ¿no? Nosotros, lo que nos interesa, es estudiar las amplitudes, ustedes lo que van a medir, son las amplitudes, de oscilación, para hacer eso, lo primero que vamos a ver, es cuál es la ecuación, de la amplitud. Fíjense, que la amplitud, es la posición, de máxima elongación, de la oxidación, y esta posición, se alcanza, cuando este seno, esta función, vale 1, vale 1 o menos 1, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque 1 o menos 1, son los valores máximos, y mínimos del seno. Entonces, cuando esta función, vale 1, mi sistema de masa de resorte, está ubicado, en el punto, de la elevación máxima, o sea, X es igual a la amplitud máxima, ¿no? Entonces, si seno de omega t, vale 1, lo que obtengo, es esta función, de acá abajo, donde X es igual, a alguna de las amplitudes, de movimiento, queda multiplicada, la amplitud inicial, por la exponencial, ¿no? Entonces, lo que nosotros, queremos verificar, es esta ecuación. Queremos ver, si nuestras amplitudes, se van frenando, de acuerdo con esta ecuación, si siguen, lo que sería un, de crecimiento exponencial. Entonces, ustedes ya saben, lo que tendrían que hacer ustedes, lo que van a hacer, es, poner a auxilar, su sistema de masa de resorte, para una masa dada, que tienen que medirla, por ejemplo, ponemos una masa de 100 gramos, ahora no vamos a usar diferentes masas, vamos a usar una sola masa, y lo que van a medir, es las amplitudes, entonces, a ver, si puedo hacer, el desplazamiento, sería, no, eso no me sirve, bueno, supongo que lo pongo a auxilar, ¿no? Lo estiro, al estirarlo, lo que van a tener que hacer, es, medir cuánto lo han estirado, este, cuánto lo han estirado, al principio, es el valor de la amplitud, inicial, ¿no? Supongamos que lo estiramos hasta acá, tienen que medir ese estiramiento, y después, lo suelto, bueno, entonces, esto empieza a auxilar, entonces, si ustedes se fijan, la amplitud va disminuyendo, y ustedes lo que van a tener que hacer, es medir esa amplitud, sin detener, el movimiento, entonces, eso es complicado, lo que se propone que hagan, es, que, midan, la posición, de la masita, cada 10 oscilaciones, o sea, yo la largo, primero, mido la inicial, la suelto, y digo, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y la mido ahí, esa sería, la primera amplitud que mido, este, en este ejemplo, acá el amortiguamiento es muy fuerte, entonces, no se lo puedo mostrar bien, debería ser como más, a ver si acá se amortigua, no, me parece que no, si yo le pongo un poquito más, ya se amortigua mucho, entonces no le puedo explicar bien, a ver ahí, vamos a ver ahí, primero lo estiro, esta sería la amplitud inicial, que hay que medirla, o sea, cuánto lo he estirado, o sea, la distancia entre este, la posición de equilibrio, y el punto hasta donde yo he llevado la mesita, lo suelto, y empiezo a contar, dos, tres, cuatro, cinco, bien, lo que vamos a hacer es, en este ejemplo, yo voy a medir las amplitudes, cada, tres oscilaciones, porque, oscila, se frena muy rápido, eso no le va a pasar a ustedes, pero supongamos que lo suelto, primero, mido la primera, lo suelto, uno, dos, tres, mido ahí, uno, dos, tres, mido ahí de vuelta, o sea, mido la posición de la masa a ojo, sobre la escala, sin, sin detenerla, sin detener el movimiento, yo lo estoy haciendo cada tres, oscilaciones, su sistema, los sistemas que ustedes van a estudiar, los tesoros que ustedes van a estudiar, tienen, mucho menos amortiguamiento, que este del, del ejemplo, ¿no? Así que ustedes van a hacer mediciones, cada diez, oscilaciones, y van a hacer lo siguiente, miden la amplitud inicial, miden la que corresponde a la oscilación 10, la que corresponde a la 20, a la 30, a la 40, y a la 50, en total van a tener seis mediciones, entonces, estas amplitudes que ustedes están midiendo, vamos a ver si, cumplen con, este, descrecimiento exponencial, entonces, lo que vamos a hacer es, en un gráfico, como siempre, ubicar las amplitudes, en función del tiempo, entonces, además, como ustedes están, eh, sí, como ustedes están midiendo, eh, van a, en el eje, van a tener, en el eje de las abscisas, van a tener tiempo, y ustedes van a estar contando oscilaciones, van a tener que ser capaces de, eh, convertir, el número de oscilaciones, a tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo va a ser siempre, el número de oscilaciones, por el periodo, entonces, tienen que conocer el periodo, van a tener que medir el periodo, antes de, de comenzar a medir las amplitudes, entonces, para medir el periodo, lo van a hacer la forma que ustedes saben, miden el tiempo de 10 oscilaciones, ¿no? Entonces, el periodo va a ser, eh, este tiempo, dividido en 10, con su error, que ustedes ya saben sacarlo, como han hecho en el primer práctico, entonces, van a tener que determinar el periodo de esa forma, ¿por qué? Porque, conociendo el periodo, van a poder convertir, el número de oscilaciones, en tiempos, ¿no? O sea, multiplicando el número de oscilaciones, por el periodo, entonces, ustedes van a ver, lo que van a tratar de hacer, les repito, es verificar, esta ecuación, ahora, de vuelta, tenemos el problema, de que esto es una exponencial, o sea, la exponencial en un gráfico, es una curva, en un gráfico, donde yo acá, en el eje vertical, pongo la amplitud, y en el eje horizontal, pongo el tiempo, entonces, si yo grafico, estos valores, y mido, y grafico, por ejemplo, los valores de esta tabla, donde acá he puesto, el tiempo, y acá he puesto, la amplitud, lo que voy a tener, es este gráfico de acá, es una curva, que ustedes ya saben, que a nosotros, no nos sitúa, a nosotros nos gusta, convertir, las variables, las variables, que graficamos, de tal forma, que, nos dé rectas, eso se llama, linealizar la función, entonces, para convertir, este exponencial, en una recta, lo vamos a tener que, linealizar, esa es toda la operación, que te he hecho acá, para linealizar, se aplica, primero logaritmo, en ambos miembros, o sea, aplico logaritmo, al miembro, del logaritmo, de, el miembro, de la izquierda, es igual al logaritmo, del miembro de la derecha, tengo esta igualdad, que está acá, después, por propiedades de logaritmo, ustedes saben, que el logaritmo, de un producto, es igual, a la suma, de los logaritmos, de cada factor, entonces, tengo este resultado, que está acá, después de acá, ustedes saben que, este exponente, dentro del argumento, del logaritmo, yo lo puedo sacar afuera, entonces queda de esta forma, acá adelante, queda, logaritmo de, a la menos, b sobre 2m por t, queda igual a, menos b, sobre 2m por t, por el logaritmo de, bueno, entonces, y el logaritmo de, es 1, entonces, este, acá este logaritmo, desaparece, y queda de esta forma, entonces, acá en esta ecuación, ya la tenemos linealizada, digamos, a la expresión, de la amplitud, ¿por qué? porque ustedes, lo que van a hacer, no es, graficar en el eje, de las ordenadas, la amplitud, sino, que lo que van a hacer, es, graficar el logaritmo, de la amplitud, en función del tiempo, entonces, si ustedes se fijan, esta expresión, es la expresión, de una recta, porque yo, a este logaritmo, de la amplitud, le voy a llamar i, ¿no? esta sería mi i, el logaritmo, de la amplitud inicial, viene a ser una ordenada, al origen, le vamos a llamar a minúscula, y a esta, y a esta expresión, que es menos b, sobre 2m por t, la vamos a convertir, en menos p por t, o sea, i, la ecuación que nos quedaría, sería i, igual a a menos p por t, eso, si ustedes lo grafican, en un sistema de eje, donde acá pongo, el logaritmo de la amplitud, y acá el tiempo, me va a dar, si es que se cumple, si es que los puntos, que ustedes están viviendo, cumplen con esta relación, puede ser que no cumplan, lo que le va a dar, es una recta, con pendiente negativa, o sea, los puntos medidos, van a quedar, alineados, de esta forma, sobre una recta, con pendiente negativa, si obtienen este resultado, bien, quiere decir, que su sistema, masa de resorte, está cumpliendo, con el modelo, de oscilaciones amortiguadas, que nosotros, nosotros hemos propuesto, en el que estamos suponiendo, que la fuerza de roce, es proporcional, a la velocidad, bien, entonces, para hacer esos gráficos, ustedes ya saben, que primero, tienen que hacer una tabla, les repito, que antes de hacer la tabla, van a tener que determinar, el periodo, de, oscilación, del movimiento, haciendo una medición, haciendo una medición, del tiempo, de 10 oscilaciones, y dividiendo, este tiempo en 10, como ustedes ya saben hacer, entonces, ustedes van a medir, la amplitud del movimiento, primero, la amplitud inicial, después la amplitud, a las 10 oscilaciones, a las 20, después las 30, después las 40, y después las 50, entonces, suponemos que las amplitudes, medidas, son estas, primero, la amplitud inicial, es 16 centímetros, a las 10 oscilaciones, tenían 7,2 centímetros, a las 20 oscilaciones, tenía 3,2 centímetros, ¿no? Bueno, estas son las amplitudes, que he podido medir, de esta manera, entonces, en esta segunda columna, lo que he hecho, es convertir, el número de oxidaciones, a tiempo, o sea, he multiplicado, el número de oxidaciones, por el periodo, y ya tengo acá, los valores, que corresponden, al tiempo, en el que he efectuado, cada medición, ¿no? Este sería, el error, con el que conozco el tiempo, este error, ya en la siguiente, diapositiva, les explico cómo se calcula, esta sería la amplitud medida, y este sería, los errores de la amplitud, fíjense que la primera amplitud, que yo mido cuando está quieto, el error es de apenas, de un milímetro, ¿por qué? Porque está, digamos, al estar inmóvil, tengo mucha precisión, en la medición, pero después, yo le he asignado siempre, un error de tres milímetros, porque estoy midiendo, en movimiento, entonces, este error es grande, no es que yo tengo la pesa, en el punto extremo, al que ha llegado, sino que, es a ojo, y en movimiento, entonces, yo le asigno, este valor más grande, al error de la amplitud, que incluso, fíjense que la última medición, el error es tan grande, como el valor mismo, de la amplitud, ¿no? Acá está el cálculo, del logaritmo, de estos valores de acá, o sea, este logaritmo, del primer valor, sería este, estos son los logaritmos, y estos son los errores, del logaritmo, que se calculan haciendo, el error, es igual, el error, perdón, el logaritmo, es igual al error, al error de la amplitud, sobre la amplitud, ¿no? Entonces, tienen que hacer esta tabla, y lo que van a graficar, es, esta segunda, perdón, esta, la quinta columna, la del logaritmo de A, en función del tiempo, o sea, en función de la segunda columna, entonces, ya saben, si las cosas, si las cosas, salen bien, lo que van a tener, es una gráfica de este tipo, ¿no? acá tengo, el logaritmo de la amplitud, en el eje, las ordenadas, y acá tengo, en el eje de la abscisa, del tiempo, si ustedes se fijan, los puntos, les van a quedar de esta forma, o sea, con errores cada vez más grandes, porque eso está pasando, porque, tanto el error del tiempo, como el error del logaritmo, de la amplitud, se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Si su sistema, se porta bien, de acuerdo a este modelo, de oscilaciones amortiguadas, estos puntos, van a quedar alineados, y ustedes van a poder, trazar, la recta, ¿no? Bien, entonces volvamos ahora, al asunto de cómo he calculado, el error de este tiempo, ¿no? El asunto es que, fíjense, ustedes al tiempo este, lo calculan con una ecuación, es igual, al número de oscilaciones, por el periodo, o sea, este tiempo, para conocerlo, tenemos que usar una ecuación, entonces, para conocer el error de este tiempo, hay que propagar esta ecuación, entonces, la propagación está acá, o sea, la ecuación que tengo que propagar, es T igual a N por el periodo, la propagación es esta, la que ustedes ya conocen, delta de T sobre T, igual a delta de N sobre N, que sería, el error en las mediciones, que he contado, sobre el número de mediciones, más el error del periodo, sobre el periodo, si se supone que he contado bien, entonces, yo puedo decir que no hay error, en el número de oscilaciones, que he contado, y puedo descartar este término, entonces, finalmente, me queda que, el error del tiempo, sobre el tiempo, es igual al error del periodo, sobre el periodo, acá lo que he hecho es, reemplazar el tiempo, por lo que es, es N por el periodo, entonces, se van los dos periodos, y paso multiplicando, el número de oscilaciones, al miembro de la derecha, y me queda que, finalmente, el error del tiempo, es el número de oscilaciones, por el error del periodo, entonces, con esa ecuación, he calculado estos errores, y ustedes fíjense, que el número de oscilaciones, va aumentando, entonces, el error del tiempo, medido de esta forma, también va aumentando, en la oscilación, cuando, en la medición, que corresponde, a 50 oscilaciones, es bastante grande, igual a 7 décimas del segundo, ¿no? bien, sigamos, ahora, ¿cómo, llegamos a este resultado, de que, el error del logaritmo, de la amplitud, es igual a, el error de la amplitud, sobre la amplitud, eso está explicado acá, esto lo habíamos visto, creo, en esas lecturas, complementarias, que ya habíamos hablado, por correo, ¿cómo se propaga, una ecuación, de este tipo, como la del logaritmo, como la del seno, que se llama, ecuación de trascendente, pero no lo creo bien, o sea, acá lo que hay que hacer, es derivar, se supone que ustedes, a esta altura, ya saben derivar, o sea, la derivada, del logaritmo, de la amplitud, sería este, esta expresión, que está acá, acá lo único, que vamos a hacer, es reemplazar, los diferenciales, por los errores, o sea, por los delta, y de acá, despejamos, lo que sería, el error, del logaritmo de A, porque I, es el logaritmo de A, entonces me queda igual, a delta de A sobre A, ese es el valor, que van a poner, en la última columna, lo que repito, lo que van a graficar, es, el tiempo, con su error, en el eje, de las abscisas, y el logaritmo de la amplitud, con su error, en el eje de la uranada, si está todo bien, tienen que obtener, gráfica, de este tipo, ¿no? es una recta, que tiene pendiente negativo, si obtienen, este resultado, quiere decir, que, con la precisión, con la que nosotros, estamos estudiando, el movimiento, si podemos considerar, que, la amplitud, de oxilación, de nuestro sistema, masa resorte, está, decreciendo, de forma, exponencial, como indica, el movimiento, de oxilaciones, amortiguadas, una vez que llegan, a este punto, el siguiente paso, es, como siempre, obtener, los parámetros, de la recta, que son dos, son la pendiente, que la habíamos llamado, P, donde está, acá, creo que está, la habíamos llamado P, y la ordenada al origen, ¿no? que es igual, al logaritmo, de la amplitud inicial, entonces, ustedes eso lo pueden verificar, Alan, esta ordenada al origen, ustedes la pueden medir, a partir del gráfico, y pueden verificar, si, el logaritmo, de su amplitud inicial, es igual, al valor, que indica acá el gráfico, que está cerca, de 4,5, su ordenada al origen, está cerca de 4,5, en este caso, en mi gráfico, no sé cuánto, les hablará a ustedes, entonces, el logaritmo, de mi amplitud inicial, debería ser, como, 4,5, lo otro, que van a hacer, como ustedes ya saben, es calcular, la pendiente de la recta, o sea, tomando dos puntos, sobre la recta, lo suficientemente, alejados, entre sí, calculan las coordenadas, de esos dos puntos, y hacen, y usan, esta ecuación, ¿no?, que dice que, la pendiente P, es igual, a la diferencia, de las ordenadas, sobre la diferencia, de las abscisas, ¿no?, entonces, en nuestro caso, nuestra recta, tomaría esta forma, o sea, la forma general, de una recta, es I, igual a la ordenada del origen, más B por X, nuestra forma particular, nuestro I es logaritmo de A, ¿no?, nuestra ordenada del origen, es logaritmo de A0, y nuestra pendiente, en este caso, es negativa, y se llama P, o sea, la pendiente, la obtenemos de vuelta, con esta expresión, que es, sencillamente, la diferencia de las ordenadas, sobre la diferencia de las abscisas, de estos dos puntos, que hemos elegido sobre la recta, y después, para encontrar el error de la pendiente, hay que propagar esto, la propagación, esto que está acá, ¿no?, acá está, digamos, emplazado el error del logaritmo de A, por lo que es, acuérdense que el error del logaritmo, es este cociente, delta de A sobre A, ¿no?, entonces, de esta forma, tenemos, acá, si despejamos delta P, tendríamos ya, lo que sería el valor acotado de la pendiente, o sea, P más menos delta de P, que es lo que le faltaría hacer en este caso, a partir de esta ecuación, nosotros sabemos acá, porque dice acá, ¿dónde está? A ver, acá le hemos llamado a B sobre 2M, si se fijan, acá le hemos llamado P, o sea, que P es igual a B sobre 2M, entonces, el práctico termina, cuando, ustedes, de acá, de esta ecuación, de P igual a B sobre 2M, despejan el valor de B, o sea, ustedes ya conocen B, con su error, de acá, despejan el valor de B, o sea, de la constante de amortiguamiento, que es lo que queremos saber, en una magnitud física, y además, tienen que propagar esta ecuación, para encontrar el error de B, cuando tienen B, más menos delta de B, tienen terminado el práctico, bueno, así que, hasta ahí por hoy, jóvenes, terminé con esta clase, espero que no les resulte, muy complicado.